Y una preocupante cifra ha revelado la Cámara de Comercio de Arauca. Tan solo en el municipio capital, las ventas en el comercio se han reducido en por lo menos un 70%. Ya se presentan despidos y cierres de locales comerciales. La venta en el comercio del municipio de Arauca se ha reducido en un 70% según el reporte que tiene la Cámara de Comercio por parte de los comerciantes. Bueno, básicamente lo que nos han indicado es que se han reducido las ventas cerca de un 70% en la ciudad capital. Casualmente al arribo a esta reunión encuentro que la gente está desesperada, desesperada por la situación. Porque han tenido que suprimir empleos, han tenido que disminuir su inventario, disminuir sus ventas. Obviamente que afecta toda la dinámica económica. Y sumado a estas dificultades pues está todo el tema de los ganaderos, el tema de la frontera. O sea, son muchos los problemas realmente que se están viviendo en la ciudad, en el departamento y que no son fáciles de afrontar. Para salir de esta crisis económica se debe tener un plan integral. Que deben tener un plan integral, deben tener un, un, deben tener como dos momentos. Un momento para atender la emergencia como tal con relación al tema fronterizo, pero también un plan estructural que nos ayude a ser más competitivos como ciudad y como región. La Cámara de Comercio ha tocado muchas puertas hasta el Gobierno Nacional también sobre el tema del IVA. Hemos abordado muchas instancias y muchas instituciones, hemos abordado al Gobierno Nacional, les hemos pedido la ascensión del IVA para el tema de los comerciantes, les hemos pedido un tratamiento preferencial, hemos abordado distintas instancias, tanto del nivel local como del nivel nacional. A nivel local nos hemos reunido con el señor alcalde, con el señor gobernador, pero realmente no hemos encontrado soluciones estructurales al problema tan grave que afronta el Departamento de la Economía de la Nación, porque también hay que decir que la desaceleración es nacional, no solamente es una desaceleración local, es nacional. Los consumidores también juegan un papel importante en el municipio de Arauca por la compra de productos de contrabando. Y bueno, esperamos entonces que entre todos, esto yo creo que no es de una persona, esto es de todos, incluidos los consumidores. En el tema del comercio los consumidores juegan un papel muy fundamental, porque finalmente para quien compre un producto pues tiene que haber quien lo vende y quien lo compre. Entonces que tengamos conciencia que al comprar productos de contrabando estamos afectando el círculo virtuoso de la economía. Los compromisos adquiridos del gobernador de Girar algunos anticipos al parecer se estaría cumpliendo. Nos han indicado que ya dieron la orden, que el señor gobernador dio la orden para que los anticipos de los contratos de mínima cuantía se den. Mientras tanto, algunos comerciantes siguen despidiendo a sus trabajadores y cerrando sus negocios porque no tienen a quién venderle. Música 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 Música